No, 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 no Ay no, 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 no. en la carrera, no vamos a la vida en lo que la suerte espera, por eso nadie muere, sacude y no te more, no me temen tanto y no te dores, y para que me cante entonces morir, en el sueño, en el sueño, en los amores, que cuando se la segura, en el ángel, en los corazones, en el sueño, en los amores, así baila la alegría, en el sueño, en el sueño, en los amores, así baila la alegría, en los amores, así baila la alegría, En la luz de mi ciudad, desde que tu amigo llegue En la vida no te la quise, sino inteligencia Y yo sé que tú eres por eso la alegría En la vida no te la quise, sino inteligencia En la vida, a la vida, a la vida Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que aquí en la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que aquí en la vida La, 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 la Cuántas has perdido y no sepas dónde vas Recuerde dónde vienes y que viste y se tirá Se ve que en la rechaza no se podemos amar Con la bendición de tus accesos Amor, tambor, tambor que ya no, tambor Amor, tambor, tambor de mi madre Amor, tambor, tambor que ya no, tambor Amor, tambor, tambor de mi madre Amor, tambor, tambor de mi madre Amor, tambor, tambor, tambor de mi madre Amor, tambor, tambor de mi madre